Música Mi papá me dijo que llegaste al infierno y que va en la noche y ve el fuego. Mi abuelito me dijo que una vez se le apareció el diablo. Pero hay que llamarlo, no viene así solito. Vamos al pozo y lo llamamos. Ni le camines por ahí, rata. Esa madre traga niño. No. No. No, no, no. No, no, no.